Las sanciones contra el exministro Alberto Pimentel fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Según el comunicado, el Departamento del Tesoro sanciona a Pimentel por su papel en la explotación del sector minero guatemalteco, a través de esquemas y sobornos generalizados, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras. Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, Pimentel participó en numerosos esquemas de corrupción. Adicionalmente, se le señala de aceptar pagos mensuales para facilitar la adquisición de permisos y licencias necesarias para una empresa privada que opera en el sector minero en Guatemala. El comunicado publicado en la página oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se lee. Según los informes, Pimentel abusó de su posición al acordar con una empresa privada en Guatemala redactar los términos de referencia de una próxima licitación para favorecer al posible licitador. Según los informes, Pimentel también aceptó pagos a cambio de aceptar una oferta para un contrato de una empresa local sin experiencia en las actividades del proyecto. El postor ganador no solo carecía de experiencia, sino que la oferta tenía un precio significativamente más alto que la oferta de un titular más experimentado. Además, se habría informado que Pimentel tomó represalias contra las empresas que operan en el sector energético y minero guatemalteco, que no se ofrecieron a pagarle sobornos. Como parte de las consecuencias de esta sanción, mencionan que todos los bienes e intereses del exministro que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Adicionalmente, cualquier propiedad directa o indirecta también estará bloqueada. Mientras tanto, el subsecretario de Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nielsen, se refirió al compromiso de Estados Unidos en responsabilizar a las personas que abusan de sus posiciones para obtener algún beneficio personal.